La fama y popularidad de la reportera de Venga la Alegría Más allá de la pantalla chica, prueba de esto es su perfil de Instagram, red social donde tiene más de 2 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza Tabata Jalil suele compartir fotos de su día a día, de los lugares que visita, los proyectos en los que participa y de la convivencia que tiene con amigos y familiares En más de una ocasión, Tabata Jalil ha demostrado ser una celebridad preocupada por sus seguidores, por lo que suele colgar ardientes instantáneas en las que presume la espectacular figura que posee Recientemente, la presentadora dejó sin aliento a sus fanáticos al compartir una serie de fotos donde aparece luciendo su cuerpo con una minifalda amarilla El amor es energía, es alegría, es el motor que mueve al mundo Escribió en la descripción de la publicación que, hasta el momento, tiene más de 45 mil me gusta y cientos de comentarios Que elogian su belleza Sin embargo, a pesar de la sensualidad derrochada, los internautas aseguraron que otra celebridad la había superado Se trató ni más ni menos que de Quintia Urias, presentadora de Cuéntamelo Ya, que ha conquistado a miles de personas por su singular belleza Quintia Urias también es muy popular en Instagram, pues tiene más de 2 millones de seguidores, quienes manifiestan el cariño que sienten por ella en cada una de las publicaciones que realiza En la foto con la que De acuerdo con los internautas, superó a Tabata Quintia Urias aparece utilizando una minifalda negra y una blusa azul, que hace resaltar su figura Por ahora, esta publicación tiene más de 25 mil me gusta y varios comentarios que elogian su belleza ¿Qué opinas sobre Quintia Urias? ¿Crees que es más atractiva que Tabata Jalil? ¡Suscríbete al canal!